Hola, bienvenidos a una nueva edición de Panama Street Style, tu programa de estilo no de moda. Y ahora, con nueva casa. Nos mudamos a más 23. Con un diseño y plataforma de entretenimiento pensado en todos ustedes, Style Lovers. A partir de agosto, búscanos todos los lunes a las 8 de la noche por Canal 23. Simplemente, entretenimiento. Simplemente, entretenimiento.